¡Hoy en Informe 11! ¡Nos vamos de excursión a Barablanca! ¡Es el arquitecto de las mascotas! ¡Muévete, quejese! Quiero quejarme con mi papá, ya que nací igual de guapo y bonitillo que él, y tengo 38 años y sigo soltero, mujeres de Costa Rica. Por favor, vea que ejemplar. ¡En los mitos ticos! Muchas personas dicen que el remedio eficaz para eliminar la conjuntivitis es disolver en agua miel y aplicársela en los ojos. ¿Ustedes creen que esto podría funcionar? ¡Ella vive por milagro! ¡Estoy más! ¡Hoy en Informe 11! Ya ven ustedes que tenemos un programa bastante variado y comenzamos recorriendo Costa Rica. Vamos a ir a uno de los rincones más bonitos que tenemos aquí en nuestro país y nos vamos a dar una vuelta en este bello lugar. Siempre, por supuesto, que en compañía de grandes personas. Así es, nuestro compañero William Bonilla decidió invitar a unos excursionistas en esta ocasión, casi no digo nada. Entonces se vieron en San José, específicamente en el Parque María Auxiliadora en San José y de ahí vamos a ver a dónde se fueron. ¡Adiós, adiós! ¡Nos vamos de excursión! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra excursión más en Informe 11. Muy contentos hoy. Y hoy estamos aquí en este parque María Auxiliadora en el centro de San José con esta gente tan linda. Me acompaña hoy Giovanni y también me acompaña Alex. Bueno, Giovanni, encantado de que usted nos muestre una maravilla más, una maravilla tropical, como lo llama usted, de todo nuestro país. ¿A dónde vamos el día de hoy? Bienvenido a la excursión de Informe 11. Giovanni Chávez Obando vive en Paraíso de Cartago, tiene tres hijos y dos nietos, y 15 años de organizar excursiones. Hoy vamos para Jardín de Cataratas en Barablanca Heredia, un lugar muy bonito. Oigan ustedes, un lugar lindísimo, ¿verdad?, que vamos a conocer el día de hoy. Alex, viene gente muy animada, ¿verdad?, por lo que veo, bueno, por la pinta, como decimos los chicos, ¿verdad? Y muchos años de estar en esto, encantado de que esté con nosotros y vamos a disfrutar. Alex Barquero Brenes, vive también en Paraíso de Cartago, tiene dos hijos y 20 años de manejar. Igualmente, William, aquí disfrutando con nuestros amigos viajeros. Bueno, vamos a ver cómo nos va hoy en esta excursión hoy, desde María Usiladora, aquí en el centro de San José, rumbo a Barablanca. Así que, nos vamos, muchachos, vámonos y que viva la excursión. Mujer, tu cuerpo, eres muy caliente, puedes a temblar solo con verde. Mujer, tu cuerpo, es muy caliente. Igual la luna, borde, vuelo sin alaporte. No hay quien me quite esta nota que estoy sintiendo, borde. Perdito seas y alabado seas, Señor, gracias, te damos por todas las cosas. Y llévanos y tráenos con tu guía, con tu protección, para que estemos felices y agradecidos de todo lo que siempre nos das. En una ocasión iba para Panamá y terminé en Caldera. ¿De cómo es eso? Así de fácil. ¿Se les travió la ruta, venía medio dormido? No, no. Quién sabe qué venía pensando, enamorado seguro. Bomba, las aguas del tamarindo se unen con las del coco. Costa Rica perdió la copa, pero México tampoco. William e Informe 11 nos convocaron este día. Y Joani con su energía nos alegrará más el día. Bomba, bella fue la noche porque nos dio un descanso, pero más lindo este día para compartirlo aquí con alegría. Bomba, el camarógrafo se llama Chepillo, otro le dice Jorgillo, pero más feo se le pone la cara a Tontillo. Bomba, las mujeres de esta buceta no saben dar un beso, pero en cambio a las de Enriqueta hasta que estiran el pescuezo. ¿Cómo lleva su sal en estas excursiones? Todo el mundo pide el gallito de mi esposita Carlita o a veces de mi madrecita Blanquita. Vamos a ver esta vez mi esposita Carlita qué nos hizo. Siempre, como yo digo, la mejor servilleta que es la hojita de plátano. Ve a ver, porque vienen de carne, vienen de frijol, vienen con queso, vienen de todas las empanadas. Estoy sintiendo por ti, estoy sintiendo por ti. Los gritos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Si tú piensas abandonarme, dímelo pronto para saber. Ay, 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 canta y no llores, porque cantándose al gran cielito lindos los corazones. Costa Rica es mi patria querida, veja el bello de aromas y flores. Qué triste fue decirnos adiós, cuando nos enamorábamos más, hasta la golondrina emigró, deshaciendo el final. Por aquel camino verde, que por el valle se pierde toda mi felicidad. Con tu figura que me atrapa, atrapa, con esas curvas que me matan, matan, una mirada que me ataca, ataca, y unas ganas que me delatan. Con tu figura que me atrapa, atrapa, con esas curvas que me matan, matan, una mirada que me ataca, ataca, y unas ganas que me delatan. Ay, Carlitos, vea que alentados están estos muchachos. Hoy hicimos una paradita aquí en Fredo Fresas, aquí en Poacito, ¿verdad? Estamos en Poacito, sí, correcto. Están caminando un poquito con nosotros. Bueno, un lugar muy tradicional, un lugar familiar. ¿Con cuántos años aquí en esta zona? Son 16 años que estamos por acá ya. Y curiosamente una historia muy bonita porque nos decía don Alfredo, conversando con él muchas veces, que comenzó ahí sobre carretera vendiendo fresitas, después le pidían café, le pidían un sanguchito, y así comenzó todo. Bueno, ¿pero qué están comiendo al día de estos muchachos? Bueno, lo típico de acá de Costa Rica, ¿verdad? El desayuno, pinto, Fredo, fresas. Por allá tenemos las fresitas con leche condensada, tenemos el chisifrey, ¿verdad? Que es el cheesecake, pero ya lo mejoramos bastante. Oigan ustedes, siempre fusionando las fresas en todo. Sí, 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 hicimos una mermelada de fresa ahí para el chisifrey que quedó pero excelente. Y unas ganas que me adelantan Yo solo quiero que me des un beso que me des control y que me lleve al cielo Que me des tu amor, que me des tu amor, que me des tu amor Yo solo quiero que me des un beso que me des control y que me lleve al cielo Que me des tu amor, que me des tu amor, que me des tu amor No sé nada de poesía, pero sí sé cómo amarte También trabajo bastante Pa' darte lo que me pidas También trabajo bastante Pa' comprarte un char como Dios me Yo solo quiero Que me des un beso Que me des control y que me lleve al cielo Que me des tu amor Que me des tu amor Yo solo quiero que me des un beso Que me des control y que me lleve al cielo Que me des tu amor Que me des tu amor Que me des tu amor El puro sancionante que levanta polvorín ¡Ataca! Bueno, estamos ubicados en Heredia, Buarablanca. ¿Qué es? Bueno, recolectamos toda la flora y fauna, bueno, casi toda la flora y fauna del país. Muy importante, ¿verdad? Tenemos lo que contamos con el aviario, el mariposario, tenemos colibrí, serpientes, felinos. Tenemos las cataratas, ¿verdad? Obviamente. Bueno, aquí fácil, fácil, se pueden ver cinco, ¿verdad? El río La Paz es lo que la recoge aquí. Muy bonitas de ver todas, impresionante, real, por la naturaleza, ¿verdad? Estamos llegando al final de otra excursión más en Informe 11. Y qué placer seguir conociendo lugares tan lindos, tan emblemáticos de nuestro país. Ricardo, ¿qué lugar más lindo es este Jardín de las Cataratas? Qué bueno, qué bueno que la pasaran bien, ¿verdad? Ajá, muchísimas gracias, ¿verdad? Y claro, todos súper invitados a venir, ¿verdad? Y a visitarnos. Bueno, Giovanni, impresionante la gente, la calidad de la gente que usted trajo a conocer este lugar. Y bendiciones por su empresita, porque lo importante es que ustedes dan a conocer a Costa Rica con estas excursiones. Es más que un placer que nos hayan acompañado este día a este lugar tan hermoso. Y ojalá que sigamos con otros viajecitos más a otros lugares para seguir conociendo a Costa Rica. Bueno, Alex, quedó pendiente como usted la canta la próxima vez, ¿verdad que sí? Será la próxima, siempre invitando a los amigos aventureros. Bueno, nos vemos la próxima semana de otro lugar lindo de nuestra Costa Rica. ¡Que viva la excursión! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Nos vamos de excursión! ¡Adiós! Y es que el paisaje que se puede ver en este sector de Barablanca definitivamente es único. Y me encanta también cuando tenemos la posibilidad con ir con varios excursionistas que son bien apuntados, así como estos caballeros que no dicen que no pueden a todos, se apuntan, la pasan muy bien y disfrutan de estas bellezas de nuestro país en donde hay muchísima flora y fauna. Este es uno de los sectores del país que me atrevo a asegurar que conserva más flora y fauna en Costa Rica. Bueno, y muchos consideran a nuestras mascotas como parte del núcleo familiar, ¿sí o no? Y por tal motivo, a don Roberto Méndez se le ocurrió diseñar muebles para perros, pero en especial casas de lujo. Dicen que son una belleza, pero ¿qué les parece si dejamos que sea él justamente, Roberto, que nos cuente en qué consiste todo esto? Bueno, Roberto, ahí me encontré esta llanta, a ver si sirve para hacer la casilla. Ah, sí, esa es la que andábamos buscando. No contaminar mucho también el... Ya estábamos haciendo, ya estábamos haciendo el boceto de la cama que íbamos a hacer con eso, de dicha. La pongo por ahí para ver si... Tenemos que reciclar, que tenemos que reciclar todo. La pongo por ahí, a ver qué hacemos. Dale utilidad, sí. Guido y Roberto tienen tres años de ser socios y una amistad heredada años atrás. Su trabajo es hacer perros y dueños felices. La idea sale de que ahora en Costa Rica los perros o todos los animales están siendo muy chineados. Entonces, queríamos mejorar la estancia de ellos en haciéndole casas de lujo. Por eso es que ahora el concepto de nosotros es, aparte de usar cosas reciclables, de salvar el medio ambiente, también darles un lujo a aquellas personas que aman a sus perros como si fueran un hijo. Buenos días. Buenos días. Es que quería ver si me podían hacer una casita para mi perrito. Claro. Ella la ha chineado a la casa y necesitó algo bien espectacular, bien grandote, algo con corredor, con ventanas, con vidrio, algo donde ella se sienta como una princesa. Su especialidad son las casas de lujo, cada una de ellas fabricadas al gusto del cliente. La idea también es que la gente tenga una fantasía con una imagen de que quiere ver su casa para perro de dos pisos, con ventanas, con ventiladores, con luz interna, como si fuera una casa de muñeca. Y el concepto también va enfatizado a la decoración, porque muchas personas nos piden casas que vayan a corte con el ambiente, o el acorde con la casa donde la gente vive. Las hay desde estilo penthouse, con ventanas, de gran tamaño u otras más pequeñas. Acomodicen ellos lo que el cliente pida. Cuando usted hace una casa, ¿cuánto tiempo le toma? Dependiendo la casa, el tipo de casa que sea, si es grande, una casita grande, puede durar una semana. Una casa de dos metros o ocho metros, por ahí más o menos una semana puede durar una. ¿Qué le dice la gente cuando viene a recorrer? Nadie, todo es muy bonita, mucho lujo. Una visión a futuro, utilizando materiales reciclables. Se han sorprendido, jamás se le imaginan que mi perro va a vivir ahí, en esa casa. Tal vez dicen, ese perro está en la mejor casa que yo. Pero la gente queda contentísima. La idea es chinear a los perros y que la gente quede contenta. Y una manera de demostrar a las mascotas lo importantes que son para nuestra familia. ¡Qué impresionante! Definitivamente unos verdaderos artistas, demasiado lindo está. Es que son casas, parecen como de humanos, pero evidentemente las adaptan para cualquier mascota que es bastante querida en la familia. Y queremos aprovechar para felicitar a Don Guido y a Don Roberto por este talento, por este emprendedurismo. Y por supuesto, por este detalle que nos hicieron llegar, que lo vamos a colocar con mucho cariño en la redacción de Informe 11. Como se ven, ¡qué belleza! Está preciosísimo este hueso, bellísimo, que es pues una muestrita del gran trabajo que ustedes acaban de ver. Y que vamos a tener ahí colocado en nuestra oficina, en la redacción de Informe 11. Porque la verdad que es muy lindo. ¡Qué belleza! Con todo el cariño del mundo, estos detalles que nos hacen. Y eso sí, Don Guido y Don Roberto, prepárense, porque después de hoy les van a llover los pedidos. Van a ver. Y adivinen quién va a ser la primera. ¿En serio? Sí, tengo que hacer negocio aquí con Don Guido y Don Roberto. Aquí les tiro la chinita de una vez, porque a mi perrita, nada, que le gusta la cama. Yo le compré una de esas redonditas, que son así bien acolchaditas. Y nada. Y la rompió ya tres veces. Sí. La hemos cosido tres veces y como que eso es un indicativo de que no le gusta. Se llama Camila. ¡Qué buen día Camilita, Camilita! Y ya está muy viejita, así que yo creo que ya es merecedora de una casita. Un lugar digno donde pasar el resto de sus días. Así que Don Guido y Don Roberto los voy a contactar próximamente. Espero en Dios. Bueno, entonces vamos a dejar el huesito por aquí para después mandarlo a los compañeros. Y vamos aquí a Juancito, a nuestro jefe de piso, para que nos pase. Juancito, venga, venga, robé cámara. Ah, no, no, cámara, Juancito. El protagonista de la noche. ¡Uy, santo Dios! Ahí está. Ve a ver y lo ponemos al revés. Ahí está. Ahí estamos. Ahí está. Bueno, llegó el momento esperado de los jueves, queridos amigos y amigas, porque las quejas van a comenzar de inmediato. ¿Qué es, Lucy? Por el momento ninguna. ¿Vos? Ya, sí, me quejo de que a mi bebé le dio un virus esta semana y nos pasaban unas noches, pero gracias a Dios ya va saliendo. Entonces, me quejo de los virus. Y gracias a Dios que no era nada grave también. Gracias a Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Qué cansado. Así es que si usted tiene quejas, vaya listándola. Aproveche. Porque también nos la puede mandar a través del Facebook. Sí, más adelante vamos a darle lectura a varias de ellas. Así que si tiene algo ahí que le esté generando, no sé, algún tipo de inconformidad en su corazón, suéltelo. Cuéntenos a través de nuestro Facebook. Pero por lo pronto, vamos a ver qué tuvo que decir la gente detrás del cartel amarillo. Muy buenos días. Mire, mi nombre es Federico José Porrasobando. Yo quiero quejarme de mi hermano. Que solo agregué a mi abuela y agregué a mí verbalmente en mi casa. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Yo me quiero quejar de los adultos mayores que se le trata inigualdad. Los choferes de los buses siempre los ven y los alzan de mala gana. No los quieren llevar ni nada por el estilo. Y esa es mi queja porque todos somos seres humanos. Buenas. Mi nombre es Didier Caicedo. Quiero quejarme por los cazadores que están matando las dantas allá en la zona sur. Señor, les digo en el nombre de Jesús que tendrán que darle cuenta al Señor, como dice Apocalipsis 11, 18, que Dios va a destruir a los moradores de la tierra y los que matan a los animales. Solamente arrepiéntanse. Yo me quejo porque yo quiero que vuelvan a poner chuenas a Limón. Yo me quejo de los pocos días que tengo en este país. Porque me gustaría tener más días para pasarla lindo acá en Costa Rica. Muy lindo país. Sigan bien. Yo me quiero quejar que anda uno por las aceras y están los carros y las motos atravesadas. Pasan los semáforos rojos y pasan los carros y las motos y lo atropellan a uno. Buenas tardes. Mi nombre es Oscar Navarro. Yo me quejo de que en este país hay un montón de empresas de seguridad, más que todo que son una gran insinvergüenza. Le deben a la caja del euro un montón de millones y no les pagan. Y ponen a la gente a trabajar 12 y 15 horas y no les pagan extras. Me llamo Manuel Leito. Me quejo que en Dulce Nombre de Coronado hay muy mal servicio. Están los buses pésimamente mal. Ahí están estacionados en el plantel y no quieren pagarle a choferes. Usted me va a tomar. Beto. Buenas. Me quejo de todas las personas que andan robando en San José y que creen que toda la vida es gratis. Y las personas que le quieren imponer a uno la religión a la voluntad de ellos, como si uno fuera de las mismas creencias de ellos. Muchas gracias. Yo me quedo porque no me dejan ir a ver a mi sobrina. Porque en los hospitales no dejan entrar a los niños que dicen que son tíos, los tíos no dejan entrar a ver a los sobrinos. Buenas tardes. Como siempre, soy yo, Martín Herrera, y quiero quejarme de la poca cultura que tenemos los ticos sobre lo que es usar los basureros. Pasamos frente a un basurero y llevamos alguna basura y la tiramos a un metro del basurero. Somos tan cochinos que hasta que da vergüenza ser un tico. Gracias. Buenas noches. Mi nombre es Víctor Hugo Cruz. Yo quiero quejarme de lo horrible que está San José. Éramos la capital más bonita de Centroamérica, la Suiza centroamericana, y ahora es la capital más fea de América Latina. Parte de lo que tiene feo a San José y a Costa Rica es tanta migración que viene a ser una carga para el país. Que en lugar de venir a invertir en nuestro país, viene a ser una carga para la caja, para Limas, y ustedes vean los resultados, vean cómo está la calle y vean cómo está el boulevard. Ok, yo me quejo que no tengo hospedaje en Opala, y que aquí es muy caro y me voy a tener que ir antes. También se quejó. Sí, mi nombre es Maynor, me quiero quejar de las calles de Guadalupe. No se puede andar en carro, ahí son muchos huecos y solo impuestos nos cobran. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Bernie Chinchilla. Yo me quiero quejar de aquellas personas que maltratan o hurtan animales ajenos. Ayer se robaron a mi perrita Mitzi en Tucurrique de Jiménez de Cartago, y quiero que esa persona que la robó o la envenenó, que por favor diga que lo hizo. Gracias. Buenas, me quedo por el poco espacio que hay en este país para los skates, y bueno, debería haber más libertad. Me quejo por eso, nada más. Gracias. Cuidado que viene la policía municipal. Bueno, yo me quedo de las aceras que están en todo el país. Todas las aceras están rotas. Los doctores le dicen a uno que camine por lo menos media hora al día. Y sale uno a caminar, y lo que se... Las calles no se pueden, no se pueden por las aceras caminar ya. No sé qué es lo que pasa, que los propietarios de las casas no quieren arreglar las aceras. Les suplico al gobierno que tenga miedo en eso, porque las aceras están destrozadas. Estuvieron muy buenas y muy interesantes estas primeras quejas. Bueno, y ahora vamos a ver qué nos enviaron ustedes también a nuestra red social de Facebook, porque ahí, en Informa 1 de las historias, también dicen que hay un montón de quejas haciendo fila. Y vamos a comenzar la lectura de ellas para que usted diga si está de acuerdo o no. Vean esta de Ruth Herrera. Dice, me quejo de las vecinas vinas y chismosas que le quitan a uno hasta el tendedero... No, y que le quitan hasta el tendedero a uno. ¡Ay, Ruth! Steven Villalobos también nos envía su queja. Ahora, me voy a quejar de mi hermano menor, Jackson. Ya tiene 11 años y molesta demasiado. Y no me deja descansar cuando llego a mi casa después de clases. Los hermanos están para eso, pero también para cosas muy bonitas. Luzania, vi que se queja de que no sabe qué sucede hoy, pero está trabadísima y le cuesta mucho leer las quejas web. Y la de Valeria Monge dice lo siguiente, me quejo porque ayer apenas me bajé del bus, se vino el baldazo de agua y me empapé toda. Esa Valeria no será mi prima. ¿Será? Ya no sé, pareciera. Bueno, Jeremy Sánchez también nos escribió, yo me quejo de las personas que se ponen a decirle a uno lo que uno hace mal, pero nunca se fijan en ellos mismos. Bueno, es cierto. Eso pasa muy a menudo, Jeremy. Bastante. También Diana Chacó nos dice, me quejo de las mamás que descuidan a sus hijos por estar metidas en el teléfono. Sí, y papás. Sí, yo le agregaría y tíos y primas. Y abuelos y todo. Bueno, vean, ustedes han notado o habrán escuchado que anda por ahí como que muy de moda, lamentablemente, un virus de conjuntivitis. Sí, dicen que es viral. Dicen que es viral, pero está de moda actualmente, dicen que es viral y se da mucho sobre todo en las escuelas, pero ustedes bien saben que nuestro querido Galán tiene un remedio para cada cosa. Así es, ponga mucha atención porque yo esto la verdad que nunca lo había escuchado. Bueno, él dice que para enfrentar este problema hay un remedio casero que consiste en disolver miel en agua. Ahora, yo no sé si es que eso uno se lo pone en los ojos o se toma esa miel revuelta con agua. Debe ser que se la pone. De hecho, pensé lo yo. Pero como aquí no lo tenemos claro, vamos a ver la primera parte de los mitos ticos y de paso vamos a sondear a ver qué dice la gente. ¿Usted qué cree, Lucy? Yo digo que no funciona. Yo digo que sí porque la miel de abeja tiene lo suyo. Eso es como la manzanilla. Mira que de todo puede hacer uno con la manzanilla y con la miel también. Bueno, vamos a ver, ¿no? Sí, vamos a corroborarlo. Ray, Casa y Jardín te presenta Los mitos ticos. ¿Cómo le ha ido, amigo? Bien, ¿cómo estás, Galán? Bien, gracias. ¿Cómo se lo pese? Es que, digamos, Marvin el alcalde. ¿Usted lo conoce? Sí, claro. Ah, sí, señor. Me dijo que viniera, digamos, a ganarme algo ahí, a lavar los carros, dijo él. Bueno, tendría que pasar a la secretaria. ¿Qué les gusta? ¿Se gusta o cosa? Ah, sí, señor. Yo lo pague con permiso. Mucho uso. Permiso. Buenas, propio. Buenas, ¿cómo es de ellos? ¿Bien está? ¿Le puedo ayudar? ¿Cómo te va? Bien, gracias a Dios. Perdón, ¿es no está un Marvin? Eh, sí, ¿de parte de aquí? Sí, dígale que es el Galán. Es que él me dijo que viniera a trabajar, digamos, que venía a trabajar aquí. Ah, ok, perfecto. Sí, señor. Regálame un segundo. Ah, sí, señor. Con permiso. Permiso. ¿Cómo? Señor alcalde, disculpe, no busca el Galán de informeo, se dice que usted le ha de trabajo. Lo único es que estoy con un malestar de ojos que no soporto, entonces, pues, mientras tanto, asíndeme la función de ir lavando un recolector de basura y una vagoneta que acaban de ingresar. Perfecto. Ya le dije. Permiso. Galán, dice que sí, señora Karen, ¿qué puede pasar a limpiar las vagonetas y los camiones de colectores? Es que él está ocupado. Ah, bueno, está bien. Yo se lo pague, con permiso. Con mucho gusto. ¿Cómo se llama? Te perdón. Paula. Paula. Qué linda, gracias. Se lo pague, permiso. Buenos días, ¿qué vamos? Ay, jayé, Marvin. ¿Cómo le ha ido, Marvin? ¿Qué cosa? Ay, a mí, a mí, a mí, a mí. ¿Cómo le ha ido? Bien, a mí, a mí, a mí, a mí. Bien, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Sí, se lo pague. Yo que no le quede mal, Marvin. No, yo sé que usted no lo ha ido. No, y se lo pague por el chavito. No, no, con mucho gusto. Marvin, perdón. Qué bonita esa muchacha. ¿Le gustó? Ah, sí, muy linda, gracias a Dios. Gracias a Dios. No, y se fue. Ya me atendió, muy amable. Tenía un honor, casarlo aquí en paradiso, usted. Ay, más bien me extrañó. No, velo ahí, me dice la muchacha. Dice, Marvin, que pase. Sí, es que no lo atendí porque estoy con un dolor de ojos, un ardor de ojos. ¿Tiene ardor de ojos, Marvin? Sí. Májate, tenga cuidado. Vea, hasta que me lloro. Ay, Marvin, vea, eso puede ser conjuntivitis, no es que anda un brote conjuntivitis. No me diga, no me asusté. Ay, Marvin, sí. Vea. Yo creo que sí, Marvin. Vea, hasta que le está llorando. Que no aguante estos ojos. Ay, Marvin, vea, yo tengo un remedio muy bueno para eso, Marvin. ¿De verdad? Ah, si quiere, sí lo hago. Ojalá. Pero, perdón, no anda plata, usted. Ah, no, digamos, es que tú que compras unas cositas, nada más. Está bien, vamos, ¿cuánto ocupa? Ah, no, con unos dos mil, digamos. Bueno, aquí lo doy veinte. Ah, sí, señor. Se desconfianza. No, dos mil, perdón, Marvin. Sí, dos mil, perdón. Ya vengo, Marvin, ya, ya vengo. Sí, señor. Ya, ya vengo. Que yo me lo acompañe. ¿Qué estás preparando, mi amigo Galán? Vea, Marvin, viera qué bueno es esto. Vea, esto es miel de abeja pura. Y entonces uno agarra un poquitico, Marvin, vea. Dígame, lo disuelve así en agua. Ve. Y lo disuelve en agua, bien disueltico, así. Y se echa unas goticas en los ojos. Vea, santo remedio, Marvin. Va a ver Dios primero que le haga bien. Eso es feo, ¿verdad? Sí, señor. Permiso, Marvin. Adelante. Vea, quítese los lentes, si me hace favor. Y vuelve a ver así para arriba para echarle una gotica, para que vea que bueno, Dios primero. Bueno, Dios primero que sea de verdad. Sí, señor, Dios primero. ¿Cómo tiene esa vista, Marvin? Vuelve para arriba, haga la cabecita así. Abre el ojo, bien. El limón ácido, gotitas de limón ácido en los ojos siempre. O miel de abeja. ¿Miel? No, no sé yo. Sí, más que todo la que es natural. ¿Miel de abeja? De esa hoja de azúcar, no. Manzanilla y... De ahí no. No, no recuerdo. La leche materna, esa era la que más usaban mis abuelas. El jugo de pipa, pero la tiernita, que es muy bueno para eso. Podría ser, sí. O las bolsitas de té, de manzanilla, ponerlas para refrescar un poquito la vista. Sí, yo pienso que sí. Sí. Mejor agua y jabón, más saludable. No creo, la verdad. Es que es mejor seguir las indicaciones médicas, no improvisar, es mejor ir a lo seguro. Mi abuelita siempre, cuando teníamos conjitubitos, bueno, primero limón criollo, verdad, la gotita de limón criollo. Y si no, la gotita de miel de abeja la ponía en el lagrimal y el lagrimal la absorbía. Muchas personas dicen que el remedio eficaz para eliminar la conjuntivitis es disolver en agua miel y aplicársela en los ojos. ¿Ustedes creen que esto podría funcionar? Bueno, ¿y ustedes creen que funciona o no funciona? Ya yo dije que sí. Yo digo que no. Pero aquí las dos estamos como siempre. Decimos, miren, aquí bateando completamente detrás del palo. Mejor vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un corte y más adelante le preguntamos al experto. Me parece muy bien. Ya volvemos. Más adelante, la niña del milagro. ¡Quéjese! Quiero quejarme con mi papá. Ya que nací igual de guapo y bonitillo que él, tengo 38 años y sigo soltero. Mujeres de Costa Rica. Por favor, ve a que ejemplar. Y los mitósticos. Muchas personas dicen que el remedio eficaz para eliminar la conjuntivitis es disolver en agua miel y aplicársela en los ojos. ¿Ustedes creen que esto podría funcionar? ¡Volvemos! ¡Volvemos! ¡Que así es como era! ¡Con Carlos Rivera! Te está esperando, nos va alcanzando la luz del día, que todo lo malo lo va borrando nuestra alegría. Lo digo y lo digo, te está esperando, mira, que todo lo bueno llega, para recordarnos que lo vivido vale la pena. ¡Volvemos! Déjame que encienda una esperanza en tu sonrisa, y en un abrazo encuentres libertad. ¡Volvemos! ¡Volvemos! Muchas gracias por continuar con nosotros, disfrutando y compartiendo muchísimas historias. Las mismas que nos tienen con ustedes ya, por una cantidad de años que nos tiene de fiesta. 17 años, para ser exactos. Y bueno, mucha atención, porque la protagonista de nuestra siguiente historia tiene apenas 8 años. Y así es, Sara, a su corta edad, ha tenido que enfrentar situaciones verdaderamente difíciles, que han puesto en riesgo su vida, incluso antes de nacer. Pero sus ganas de vivir y su espíritu de lucha la han hecho convertirse en una guerrera. Ella es una niña milagro, y aparte tiene un don muy especial. Vamos a conocer su historia. Mi embarazo fue en alto riesgo. Fue un embarazo donde padecía muchas cosas, ¿verdad? Se me complicó la salud. Ella, cuando me dijeron los doctores, me hicieron exámenes, me dijeron que ella iba a ser, bueno, iba a nacer muy prematura, a los 5 meses. Pasaron los meses, llegué ya a los 9 meses, ¿verdad? Muy contenta. Cuando empecé a sentirme mal en la casa, me dicen, vamos al hospital. Yo nada más me acuerdo de eso, vamos al hospital, no me acuerdo cómo llegamos. Yo le dije, doctora, yo me siento rara, siento mucho calor, me siento que me ahogo. Y me acuerdo que ella se paró al frente y me dijo, mamá, usted está mal. Yo le dije, no, no, nada más siento como que me ahogo. Me hace, estás a punto de un infarto. Entonces el doctor me dijo, mamá, necesito que firme esta carta y autorice si usted quiere quedar conmigo a la bebé. Yo dije, no, mi bebé. La vida le dio otra oportunidad a Andrea de traer al mundo a su hija Sara, venciendo todo pronóstico. Pero a los 3 años, la pequeña Sara debe ser internada en el hospital. Siempre fue muy saludable, a pesar de que por la edad de ella y por el nacimiento, todo lo que costó. Por tanto medicamento llega, nos dicen que es asmática y recae con una bacteria. Le dieron antibióticos de todo tipo, tomados. Todos, la chiquita se enfermó, fue peor. Es aquí, cuando la fe puede más que el miedo. Me acuerdo muy bien que llegó un doctor del hospital de niños y él llegó y se me queda viendo y me dijo, mamá, usted sabía la bacteria de su hija, lo grave que es para un niño. Cuando me dijo eso, obviamente yo lloré, me preocupé y me hace, pero mamá, su hija no tiene nada, salió limpia. Hoy Sara tiene 8 años. Es amante del tenis y las matemáticas. ¿Y qué es su materia favorita en matemáticas? Porque me gustan las multiplicaciones, las sumas, las restas, las sumas, las sumas en casitas. Todo eso me gusta. Pero hay algo aún que la hace más especial, el canto. Sarita es una alumna destacada, muy buena alumna, ama las artes, ama bailar, ama cantar. Y gracias a Dios, ama cantar, ¿verdad? Entonces uno agarra ese talento que tiene, uno ya lo ve como le va saliendo poco a poco. Y son cosas que uno como profesor hay que incentivar, ¿verdad? Porque puede llegar a ser un futuro músico. ¿Cuáles canciones le gusta cantar? Gloria Trevi. ¿Ella es su cantante favorita? Gati Perri también. Un millón de cosas buenas le pide a Dios para ayudarnos. ¿Qué siente usted cuando la gente le habla de Dios? Muy bonito. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre. ¿Y usted cree que Él siempre está con usted? Sí. Sí, ¿por qué? Porque Él siempre me ha protegido de todo lo malo. Un millón de cosas buenas le pedí a Dios para los dos. Un millón de cosas buenas le pedí a Dios para los dos. Bendito Dios que podemos contar con Sara para rato, una niña que tiene muchísimos talentos y definitivamente Dios no se equivoca. Tiene un propósito perfecto detrás de cada cosa que sucede en nuestras vidas. Así que felicidades no solamente para Sara sino también para su mamá que es toda una guerrera. Qué valiente y vea que ya ni lo dudó cuando estuvo en esa situación de alto riesgo ella dijo que le salve en la vida a mi hija. Qué amor de madre también. Sí, sí, de verdad, bueno. Pero bendito Dios ahí están vivitas y coleando con mucha emoción contándonos su historia que Dios las bendiga mucho. Y ahora queremos mostrarle la historia de Don Ricardo y es que él fue músico pionero de una reconocida banda Josefina. Allí fue donde comenzó su pasión por la trompeta. Y ahora se ha convertido en director de orquesta, pintor y hasta constructor de veleros. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Usted es Don Ricardo? Sí, a la orden. Vinimos a buscarlo, nos dijeron que usted era un músico muy inquieto que nos iba a deleitar con un tema lindísimo en trompeta, ¿es cierto? Pues sí, está bien. Muchas gracias. Pues que estoy trabajando en un proyectito que tengo. Este, si quiere, pase adelante. Permiso. Adelante, adelante. Este es el velero que estoy trabajando y también, pues cuando paro, me estudio trompeta y estoy también pintando una acuarela. Así es que después de eso, con mucho gusto, votamos el músico de la trompeta. Ok, bueno, entonces, todo fue trabajando un latito. Muchas gracias. Los barcos son el pasatiempo de Don Ricardo, en especial este velero, en el que trabaja desde hace algunos meses con la intención de verlo navegar. Esto es un proyecto que en realidad empecé con los hijos. Tuve la inquietud de hacer un barco y yo también tenía hace rato esa espinita. Y pedimos unos planos a Estados Unidos y empezamos a armar este velero que puede ser también, puedo utilizar también remos y motor de fuera de bordo también. Es una de las cosas que me atrae muchísimo el mar, los barcos, el viento, cómo mar adentro, cómo se tiran a pescar. Pero además de construirlos, Don Ricardo los pinta, pues otra de sus facetas es crear estas obras de arte en acuarela, en las cuales el agua cristalina y los botes siempre son los protagonistas. Pero por años, la que ha estado lado a lado con Don Ricardo es su trompeta. Gracias a ella incluso conoció a su esposa. Pues yo empecé con la Sinfónica Juvenil. En aquel momento se llamaba la Orquesta Sinfónica Juvenil, el programa juvenil de la Sinfónica Nacional. En 1972, ahí empecé tocando trompeta. ¿Fueron de los fundadores? Me decía su esposa. Sí, fuimos con Victoria, fuimos miembros fundadores del programa juvenil. Pues ahí empezamos a jalar. Jalamos un año y nos casamos. Tenemos la fortuna de tener nueve hijos. Bastante inquieto, sí. Él está en todo y siempre está pensando qué más hacer. Y ahora en especial, Don Ricardo cumple un sueño, pues muy pronto se presentará en concierto dirigiendo su propia orquesta. He sido muy inquieto. Ahora, pues sí tengo, estoy empezando un proyecto nuevo. Es una orquesta, una orquesta pop para tocar temas de música clásica y música también ligera. Pues ahora tenemos el sábado nuestro primer concierto. He tenido la suerte de contar con amigos de toda la vida que van a ser los que me van a acompañar en este proyecto. Es pequeño todavía, pero tenemos grandes planes para hacer una orquesta bien grande. Un músico muy inquieto. Así es Don Ricardo, quien pronto navegará en su velero acompañado de la música de su trompeta. ¡Suscríbete al canal! Y es que 13 personas fallecieron y 50 más resultaron heridas. Luego de que un conductor los atropellara, esto deliberadamente con una furgoneta, mientras esas personas visitaban un centro turístico llamado Las Ramblas. El ataque también quiso repetirse unas horas después, pero en la zona turística de Cambrils, a unas dos horas del centro de Barcelona, y otras siete personas resultaron heridas. Dos de ellas se encuentran en estado grave. Además, cuatro sujetos resaltaron esta tarde el Banco Nacional del Tejal del Huarco, en Cartago. La Fuerza Pública realizó la persecución a los sospechosos, tanto por aire como por tierra, logrando la detención de dos sujetos, uno de ellos menor de edad. También esta noche, precisamente sobre este mismo tema, las autoridades realizaron un allanamiento a una vivienda ubicada en Cartago. Y también bancos bloquearon cuentas a más de 12 mil sociedades anónimas que fueron disueltas por el Registro Nacional al no pagar los impuestos correspondientes a Hacienda. ¿Qué deben hacer entonces estas personas para recuperar el dinero y todos los bienes que se encuentran dentro de estas sociedades y que ahora están congelados? Bueno, todo el detalle lo tendremos en nuestra edición de NS11 a las 10 de la noche. Compañeras. Muchas gracias, Melisa. Estaremos pendientes. Y bueno, es hora también de hacer un corte nosotros. Así es. Ya casi regresamos con más historias y con más quejas. Nos vamos a un corte comercial, pero regresamos con quéjece. Costa Rica, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hay muchas identidades como la caja, como la corte, que luchan por sus derechos y por qué nosotros no. Y el desenlace de los mitósticos. Muchas personas dicen que el remedio eficaz para eliminar la conjuntivitis es disolver en agua miel y aplicársela en los ojos. ¿Ustedes creen que esto podría funcionar? ¡Volvemos! Gracias por continuar con nosotros. Qué bueno que nos siguen acompañando. Llego que usted sí tiene una queja. ¿Usted cree? Yo no sé, yo la conozco. No, 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 hubieras que no. A ver, no, 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 no. Ya me quejé, ya me inspiré. Me quejo de que hoy parezco como que siendo, como si fuese viernes y el cuerpo lo espiera. Y no, apenas estamos jueves, no sé qué pasó. Hay un cambio ahí extraño por el día feriado. No sé qué sucedió. Bueno, bueno, está bien, está bien. ¿Usted tiene alguna queja? No, ya yo dije una, la del virus. ¿Alguna otra? No, no, ya. Toda la que quiere que se quede. No, yo me quejo de la gente que no agradece los regalos que les dan con mucho amor. Muy bien, muy bien. Vamos a más quejas. Yo me quejo que ojalá en todo el mundo y toda la ciudadanía y toda la gente chiquita y todo lo que comen, que se acuerden del Señor. Porque ya vienen los días más difíciles. Puede venir un año muy difícil, que viene muy difícil. Mucho desempleo. Hay mucha gente sin trabajo. Los gobiernos no se mueven para hacer desarrollos del trabajo. Ojalá que sobre, más bien va amenullando el trabajo. Y todo se va escaseando. Buenas tardes, mi nombre es William Sánchez. Yo me quiero quejar del transporte caribeño de Limón, que esos buses son malísimos. Tras que los asientos, los resortes se le meten por todo lado a uno y cuando llueve caen goteras por todo lado y es un muy mal servicio para que por favor pongan más atención los dueños de esa empresa a que pongan un poquito, que cambien esa flotilla. Quiero quejarme con mi papá, ya que nací igual de guapo y bonitillo que él, y tengo 38 años y sigo soltero. Mujeres de Costa Rica, por favor, vea que ejemplar. Sigo soltero. Muy buenas tardes, mi cantón es Villafranca de Guásimo, Villafranca de Guásimo, en Pocosí, de Guapilis. Él pertenece a Guásimo, este cantón. Necesito que por favor nos ayuden con esas carreteras, porque ya las carreteras de ahí son un polvasal, viven padeciendo las personas de bronquitis, asma. Necesito que por favor nos ayuden, ya que ahí vemos varias personas, hicieron una zona de urbanización nueva, han querido pavimentar y no han pavimentado nada. Por favor, los carritos de las personas, las personas que vivimos ahí, necesitamos que por favor los den una mano. Esto queda en Villafranca de Guásimo, en Guapilis. Por favor, ayúdenos. Ya, me quejo de la caja porque nunca lo atienden a uno, le dan la cita y nunca se la atienden. Solo para sacarle la plata, si son buenos. Buenas, mi nombre es Marcos Campos. Quiero quejarme de una empresa de seguridad que del 15 de mayo me están deteniendo a mí mi liquidación. Ocupo mi liquidación para pagar mis deudas. He ido al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo me dice nada más que tengo que esperarme hasta que yo verifico en el caso. Y a mí, ¿quién me ayuda con eso? Entonces, mi queja es por esa empresa de seguridad. Del nombre que no me quiero referir ahorita de cuál es, pero la cual desde el 15 de mayo hasta la fecha no me han pagado absolutamente nada. Así que le pido a las autoridades del gobierno que sean más conscientes con los oficiales de seguridad y que los apoyen más y que no le lleguen un puro cuento. Muchas gracias. Mi nombre es Maynor Santillán, vengo de Puriscal. Hay muchas personas que tienen animales por tenerlos y no los cuidan. Los animales es para tenerlos y cuidarlos y amarlos. No al maltrato animal. Gracias. Sí, es una queja sobre los empleados, el ICE, especialmente el ICE. Yo soy de Ciruelas de Alajuela. Tengo 15 días de que un camión de las Dos Pinos me botó los cables del teléfono y que están en que ya llego, que mañana, que pasa mañana. Es una irresponsabilidad que ya tenemos 15 días y no han ido a arreglar. En cambio, atrasemos los dos días con el cobro y verás que sí, ahí están encima de uno. Muchas gracias. Bueno, yo me quiero quejar de los números que tiene Migración para los extranjeros para llamar, que son los 900, que es difícil comunicarse porque los teléfonos por pago ya casi no existen y es un dolor tratar de comunicarse para obtener una cita para renovar la cédula. De eso me quejo. Ya. Buenos días, buenas tardes para todos, buenas noches. Este programa va a salir de noche, Dios me los bendiga. Yo me quiero quejar del administrador del mercado Heredia que nos cierra la puerta para que no podamos tocar dentro del mercado. Así que nos dijo que lleváramos documentos de la alcaldía, los llevamos y después nos cerró la puerta, tampoco nos quiso dejar tocar. Siendo una persona que no es ni costarricense, siendo nosotros discapacitados, nos cierra la puerta. Ya. Muy buenas tardes, yo me llamo Andrea Aguilar. Quiero quejarme, y más de que quejarme, quiero poner un pueblo activo. Costa Rica, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hay muchas identidades como la Caja, como la Corte, que luchan por sus derechos y ¿por qué nosotros no? Porque al pobre y al necesitado no le prestan atención, porque nosotros no luchamos por lo de nosotros, porque lo dejamos en manos de un presidente de diputados, ¿por qué? Bueno, amigos, y después de estas quejas, llegó el momento de ver si el mito tico de esta noche es falso o verdadero. Vamos a ver. Bueno, ya estamos en la clínica de nuestro especialista para conocer si realmente para la conjuntivitis utilizar miel disuelta en agua funciona. Bueno, acompáñenme para conocer la respuesta. Buenas, doctor, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy bien, doctor, aquí molestándolo, porque queríamos aclarar con usted este mito que dicen muchas personas, que cuando tienen conjuntivitis lo que hacen es que disuelven en agua miel y se lo aplican en los ojos. ¿Esto les podría funcionar? En realidad lo que podría generarles más bien son problemas. El ojo es un tejido, es un órgano muy delicado y la lágrima tiene una composición muy, muy específica que incluso para los laboratorios es muy difícil de conseguir el balance de minerales y líquidos, incluso lípidos que tiene la película lagrimal. Utilizar cualquier elemento mezclado de una forma prácticamente aleatoria y que puede, de hecho, estar contaminado puede más bien empeorar la situación. ¿Y existe algún remedio casero o algo que podamos utilizar antes de consultarlo como especialista? Lo más fácil y que pueden conseguir en la farmacia es las lágrimas. Cuando el cuadro empeora, es muy aparatoso, o sea, la mayoría son auto-limitados igual que una gripe. O sea, si tienes un poquito de tos, un poquito de moquera, igual un poquito de ardor, se ponen un poquito rojos los ojos, un poco de lagrimeo, cuidarse de mantener el acedo en las manos, usar toallas por separado para no contaminar a todos en la casa. Entonces, doctor, ¿este mito es falso o es verdadero? Falso. Hija, permiso, Martín. Adelante. Vea, quítese los lentes, si me hace favor, y vuelve a ver así para arriba para echarle una gotica, para que vea que bueno, yo primero. Bueno, yo primero que sea de verdad, que me haga bien. Sí, señor, primero. ¿Cómo tiene esa vista, Martín? Vuelve a ver para arriba, haga la cabecita así, abre el ojo bien. Galán. Este mito no funciona, lo mejor es consultar a un especialista. No, Martín, esto es muy bueno, esto le ayuda mucho, digamos, porque la miel es buenísima, pero si no va a tener que ir a donde un doctor, Martín. Con permiso, va a seguir lavando ahí, más bien ahorita vengo y le echo otra, si Dios quiere. Muchas gracias, Galán. Eso es malo, estar en la computadora, eso le ahorita mucho, descanse, cualquier cosa yo ahora le ayudo, descanse, Martín. Muchas gracias, Galán, muchas gracias, esperamos que me haga muy bien. Sí, señor. No, 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 no. Ay, Galán, lo mismo de siempre, con usted no se puede. ¿Por qué, don Marvin? No, hombre, aquí estoy deli, deli, vea que linda la tengo, un chaneadita ya. Pues lo acabo de ver y escuchar con esa corneta asustándome el personal. Ana, aquí quería ver cómo sonaba, don Marvin, perdón. Don Marvin, ¿cómo siguió los ojitos? ¿Mejor? Vete, sí, ese remedio es muy bueno, si abuelito lo hacía, eso es muy bueno, lo natural es muy bueno, don Marvin. Sí, no, no, me hizo muy bien. Sí, gracias. Me hizo muy bien. Sí, gracias. ¿Usted me puede ayudar a ver qué es lo que dice? Ah, sí, señor, ve, sí, señor. Sí, señor, ve, sí, señor. Ay, Dios mío. Bueno, queridos amigos, mañana vamos a tener un programa muy especial, así que le mostramos un adelanto. Este viernes en Informe 11, el galán se fue a la zona indígena y con estas mulas nos cuenta su aventura. No se lo pierda, viernes 9 de la noche, Informe 11. Amigos y amigas, gracias por haber estado con nosotros esta noche.